Durante este periodo, que va a comenzar en el mes de enero, se haga una apuesta muy importante hacia la modernización de los procesos de investigación de la Fiscalía General de la República. Quiero mencionar que esa modernización implica dejar de depender exclusivamente de los medios tradicionales de prueba. Creo que ya es tiempo de que le apostemos al análisis criminal adecuado tanto el operativo como el estratégico para que todas las instituciones del sector justicia tomemos las mejores decisiones en cada una de las instituciones y podamos guiar a nuestros subalternos hacia lo que los salvadoreños requieren, que es un país en el cual exista seguridad. Somos una institución seria, ni fiscales, son profesionales serios. Y, en definitiva, nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo cuando realizamos cada una de nuestras investigaciones. Cuando cada una de estas investigaciones tengan los resultados adecuados, estas se van a presentar a los tribunales. Todo el pasado de justicia selectiva, mediante la cual, por oscuros intereses, se iniciaban investigaciones en contra de los salvadoreños, se han terminado. Sí estamos comprometidos con la justicia, sí estamos comprometidos con la verdad, sí estamos comprometidos con el valor que tengan las pruebas para presentarlas ante los tribunales de justicia. Y va a ser el órgano judicial el único que nos va a examinar sobre la investigación que nosotros hemos realizado. Y, al mismo tiempo, tenemos que tener la interesa para señalar a los culpables y perseguirlos en el lugar en el cual se encuentren. Eso es lo que pueden esperar de la dirección de la Fiscalía General de la República durante el periodo en el cual me han concedido el honor la Asamblea Legislativa de ejercer el cargo por los próximos tres años.